La concejal Miriam González calificó como una rendición impecable por parte del actual jefe comunal de Cambioneta. La verdad que yo del intendente actual, su primer semestre que nos envió del primer cuatrimestre, bastante bien, según lo que estudiamos en las documentaciones, son... Viste que ellos cada cuatro meses rinden su cuenta. Y en el primer cuatrimestre, muy bien del intendente, una muy buena ejecución. Él vino arrastrando una ejecución del año pasado del interinato y eso concluyó creo que en marzo, más o menos. Y eso es lo que le informó, pero dentro de todo, muy bien, una rendición bastante buena, impecable, sin punto de vista que observar desde mi punto de vista. A la hora de hacer la presentación de estas rendiciones de cuenta, ¿hubo inconvenientes? ¿Hubo otra consulta entre colegas? La verdad que cada uno nos pusimos nosotros a estudiar los papeles que él envió. Cada uno dio su parecer. Nosotros estudiamos entre cuatro concejales. De nuestro punto de vista no teníamos nada de observaciones, porque los documentos que él envió estaban todos, fueron todos presentados. No hubo faltante de ningún recibo, una boleta, factura y demás. Estaban todos en regla. ¿En cuanto al presupuesto, cómo estamos con el fiscal? Bastante bien. Él inició recién la ejecución de su presupuesto. Él ahora recién arrancó con su ejecución presupuestaria de este año, porque él estaba ejecutando el resto del 2023 que quedó del interinato. Ahora arrancó su presupuesto. ¿Podríamos decir que este primer semestre, entonces, con total éxito culminó? Con total éxito. Realmente una ejecución impecable para mí. Realmente no he visto un intendente que tenga tan bien ordenados sus papeles. Es bastante bien, realmente un buen trabajo. Recordemos que el rechazo a la ejecución presupuestaria puede perjudicar al actual administrador comunal y afectar negativamente futuros proyectos y desembolsos para el desarrollo de la comuna.